El castillo de la localidad vallisoletana de Villa García de Campos tiene finalizada una nueva fase de las obras que desde el año 2014 lleva a cabo la Junta de Castilla y León. La consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, ha presentado las nuevas obras de adecuación de la fortaleza y ha señalado que la intervención se enmarca en el programa Tronos que comparten historia y presente que conmemora la proclamación como Rey de Castilla a Fernando III y la llegada del futuro Rey Carlos I a Castilla y León. Son varias las actuaciones que ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León en los últimos años por un importe de 180.000 euros, 60.000 en la última actuación que hoy vamos a visitar para darle la importancia que merece esta joya de nuestro patrimonio cultural. Como saben, desde hace años se han llevado a cabo actuaciones de accesibilidad, de limpieza, de rehabilitación, de señalización del castillo y ahora se han llevado a cabo unas actuaciones para la visita interior del castillo, se han recuperado para su uso algunos espacios. La consejera también ha visitado la colegiota de San Luis que se ubica en la localidad y ha anunciado la puesta en marcha de una serie de iniciativas para la conservación y difusión de este histórico inmueble. Vamos a ir de la mano desde la Junta de Castilla y León y de la Compañía de Jesús en la promoción de este bien de interés cultural en Castilla y León porque vamos a llevar a cabo un interesante proyecto, formamos parte de un proyecto europeo, entre otras actuaciones que se llevarán a cabo está la rehabilitación energética sostenible de la colegiota. Las actuaciones en el castillo de Los Quijada y en la colegiota tienen como objetivo revitalizar y promocionar este enclave de Cuenca de Campos. ¡Qué bonito, eh! ¡Vaya vistas que hay! ¡Vaya vistas! ¡Precioso!